Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Buscan que la pandemia ya no siga creciendo en Jalapa. Es la doctora Yesenia Recinos, encargada del área de epidemiología del área de salud de Jalapa, que nos amplía los detalles. El área de salud a través de epidemiología se manda constantemente a los distritos de salud la información acerca de los protocolos que se deben de manejar. Cada distrito de salud trabaja a nivel de COE municipal y en el COE municipal se encuentran las diferentes instituciones departamentales y municipales. Entonces es a través de ellos en los cuales se van dando las indicaciones de cómo debemos de estar trabajando todos en conjunto para evitar que se incremente la pandemia, ¿verdad? Que es ahorita latente en el departamento de Jalapa y se está trabajando para que esto disminuya. Es muy importante, ¿verdad? Que quincenalmente se nos da, dependiendo de los casos que hemos tenido, el semáforo, ¿verdad? Y es a través del semáforo, en el semáforo de alerta, en el cual se nos dan las indicaciones de cómo se debe de cuidar cada uno de ellos para evitar que sigamos incrementando en colores y logremos disminuir los casos. ¿Y la disminución de personas contagiadas, casos domiciliares, cómo se están trabajando actualmente? Muy bien, cada uno de los distritos de salud, de las personas que identifica, tiene el seguimiento de estas personas. Cuando se les hace diagnóstico, ya sea en el distrito de salud, a nivel hospitalario, se les da su tratamiento a la persona y se les lleva el seguimiento para que podamos ir identificando cómo es la evolución de ellos. Pero si en algún momento es necesario trasladarlo a nivel hospitalario. Asimismo, el ICCS también tiene su propia manera de trabajar los casos que ellos identifican. Es muy importante que la población conozca, ¿verdad? Y que no tenga temor de consultar y de ir a los servicios de salud, ya que se les puede identificar, se les está ofreciendo la prueba para realizarla. Si tienen sintomatología que nos indique que tienen sospecha de la enfermedad, se les puede realizar su prueba. Si la prueba es positiva, se les puede administrar su tratamiento si es necesario, que sea a nivel domiciliar. Y si se considera que el caso es moderado o grave, pues ya se remite a donde corresponde. Pero es importante que la población consulte porque muchas veces se puede tener su registro, porque mucha gente puede estar teniendo la enfermedad de una forma leve y no consulta a los centros de salud, a los puestos de salud, a los diferentes distritos. Entonces no vamos a conocer de esos casos y no se les va a poder ayudar adecuadamente. Doctora, sabemos de que se están haciendo ya algunas celebraciones. ¿Qué control está teniendo el área de salud en este sentido? Muy bien, eso es a través de los distintos distritos de salud, ¿verdad? Cada uno de ellos se están haciendo la vigilancia a través de los diferentes programas para poder identificar y ya accionar con las otras autoridades correspondientes. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Suscríbete al canal!